Mira, aparentemente desde hace años, desde 2008, 2009, están apareciendo estos objetos asiduamente. Lo que se están viendo es desde el dique Rollero, pasando por Moreno, Morón, se están viendo todos estos objetos continuamente, se están viendo. Y bueno, hay grupos donde se especializan en filmar esto. Somos el Grupo Aurora y nosotros nos dedicamos a filmar y ver todo lo que está pasando en esta zona, en esta zona oeste, porque es constante. Tanto vecinos como los investigadores estamos viendo, casi todos los días se ve esto del fenómeno OVNI. Apariciones de objetos voladores que todavía no sabemos de qué se trata. Pero bueno, están en la zona esta del oeste, hace rato instalados. Hace un rato nos mostrabas un mapa donde ustedes, los investigadores, se ponen a estudiar y a debatir todo este fenómeno. Bueno, ¿por qué no nos explicás lo que ocurre con el centro en el INTA de Castelar? Bueno, el INTA acá de Urlingam tiene una particularidad. Es un centro que está justamente como exclusivo, como para que aparezcan estos objetos, por la zona que es muy amplia. Aparte tiene un río al lado, tiene un campo donde está la parte eléctrica. Se dan toda la conjunción para que estos objetos se acerquen. Hay una especie de triangulación ahí, media rara, como para que estos objetos se den. Y aparte, bueno, estamos siempre atentos con cámaras, filmadoras, para poder verlos y fotografiarlos. ¿Generamente estos hechos ocurren de noche? De todo el día. Tenemos casos donde vecinos nos dicen que lo han visto al mediodía, a la tarde, a la noche. Tenemos fotos de día, tenemos fotos de noche, filmaciones. La actividad acá en la zona del oeste no se termina. Es impresionante. ¿Sería algo parecido a lo que ocurre en Córdoba? En Córdoba hay otro tipo de portal, más sobre el Cerro Uri Torco. El Cerro Uri Torco es como si fuese otro tipo de portal dimensional. Para nosotros hay una base extraterrestre, hace años ya hay. Es otra de las cosas, porque justamente sobre el Cerro Uri Torco se ven entrar y salir estos objetos. Es muy llamativo. Tras 24 horas, inclusive hay una cámara, una webcam en el Uri Torco, donde capta las entradas de estos objetos. Así que ahí se sabe ya que hay una base extraterrestre, seguro. Acá, bueno, acá es insólito, porque viene desde el Dique Rogero, pasa por Morón, por Moreno, por Palomar, Urlingam y Tuzangó. O sea, se está dando esa forma de que pasan estos ovnis, ¿no? ¡Gracias! ¡Gracias!